¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Bien, 2 fue el precio de 1 Bien, otra más Y listo Ay, pero morí de una vez, gordo Creo que con eso ya se asegura que 1 está muerto No, 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 no No, 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 no Por acá Atrás vuelvo por ahí ¡Suscríbete! ¿Para atrás? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Mentaja! ¡Comprendente! ¡Que sea fácil de matar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! que tan lejos esta rala? ahí está! ya me preocupó que fuera tan lejos porque no quería que pasara lo mismo que en el anterior vídeo a ver, me pregunto si el coso esto lo puede matar, es una curiosidad y si no, bueno, ya está les hace algo de daño otra capitación cuantos hay uy, hijo de ay, por poco ok, voy por el un tajo justo creo que eso fue un corte certero ¿cuánto va a terminar? uy, cerquita uy, cerquita ay, me quemé listo listo ok, no, no voy a usar botiquín bien bien, bien, bien alambre de fugas bien, a ver eso ok algo de música bien, voy a reparar mi arma y listo ¿cuántos corredores hay? ay, los mate eh encima los corredores son más molestos listo listo bien bien, munición de pistola listo nunca se sabe nunca se sabe vienes ahí, pero hay un cuerpo ahí quiero revisar bien bien voy a mejorar la cerradura claro ¿eh? ¿quien de joven te deja entrar? ¡mira los personajes! ¡hazcate a los perros! ¡hazcate a los perros! Tiro ahí a la cabeza, pendejo ¿Dónde están? Kevin nos ha enviado a cazarlos Vigo Uno muerto, otro más para... Otro más Otro más Ahí me instalé, no quiso hacer el botiquín Quiso recargar Otro más para las muertes de sal Parece que ya hay algunos zombies que están quemando Otro más ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué tengo ahí? No te puedes esconder ahí Otro más Otro más Y el último de mis santos Bien Tengo toda la... El supermercado para mí Antes que nada voy a buscar las cajas registradoras para tener... ¡Quita! Ok, hay cosas que se pueden salvar Otras que no Y creo que ya está A ver qué tengo que hacer Uy, son de electrónica Bien, eso ya está A ver qué otra zona podría aflorar No puedo entrar ahí De aplicación 054 Ahora alguna cerradura Bien, más plata Ahí tengo otra carta Acá Ok, suena de mirar 1917 Si querés quita Andá a robar las cajas registradoras Con razón se estaban quemando ahí Pero igual... ¡Ah! Estén ni a razón Un avión A ver Listo Tenía ¿Por qué disparo? No sé por qué le disparo con un arma Literal que les cuesta matarlos con eso Ah no, yo quiero Quiero volver para obtener algo de balas Que gasté con el zombie Encima es más útil Usas las balas esas contra Las personas que con estos No sé por qué le disparo con los No sé por qué le disparo con los Y no sé por qué le disparo con los Estaba el nombre A ver qué más hay Uy, munición de escopeta Se puede usar en un pechino como arma Qué cosa Ay, por qué Tiene que haber uno de esos O sea Mi mejor opción es Vamos que tengo que ser a matarlo ¡Suscríbete a mi cara! Bien Yo no pensé que se haya un... Ese... Yo no esperaba que... No sé si ese se estaba quemando Vamos ¡Ajadé! ¡No se sienten! Los killers están aquí Rascales ¡Dogs! ¡Vengan, desgraciados! ¡Ah! No sé si... ¿Quién más? ¡Vengan! Le voy a dar... Que pruebe mi poder de los Sun Saints ¿Y eso? ¡Hola! No sabía que tenían... A un arma tan poderosa Ok... Esta se va Hora de probar la nueva arma ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Venga! ¡Vamos! ah si este es poder pero no tiene muchas balas así que usaré la pistola viejo ideal se descubrió el tarado ah mira ese que agarré era mejor bien algo para mi uy batiguín alcohol tomo esto y esto y esto esto bien puedo crear un teo bomba claro es el segundo después de impacto al a este martillo de nivel 20 después una de bomba ok ya voy a aumentar el nivel hasta ahí esto es una modificación de impacto me siento decepcionado pensaba no sea algo mejor eso es la granja de hay 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 el último ¡Esto es uno! ¡Lo apagamos! ¡Estamos cubriendo! ¡Dios maldito! ¡Están llegando! ¡Oh, mierda! ¡Tienes compañía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Se mueren por la extrusión! ¡Y justo en las partes bajas! Ok, me cambio de que hay más, pero con eso ya estoy Creo que había otra forma de pasar, pero... Era esa nada más, entonces ¿Como cuántos de estos hay acá? ¡BOOM! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 No creo que la voy a equipar, a ver... Porque me pareció haber agarrado un... Un arma más... Ah, acá está. H de delineador débil. Ok, vamos rápido. Me estoy matando por tomar un cuchillo. Creo que ahí se nota el daño que hace el coso. A ver qué más se necesita. ¿Qué mierda pasó? No puede ser. ¿Qué acaba de pasar mientras yo estaba ahí? Wow. ¡Ay! Carajo, tengo uno abajo. No. Ninguno sobrevivió. Qué lástima. Ahí no te... Ah, no. Después voy por mi cuchillo. Está abajo. Espero que haya algún sobreviviente. Si el alcalde sobrevivió... Eso es el colmo. Ahí no. ¡Ay, carajo! No. Se quita, casi me mato yo. Vamos, tiene que haber alguno que haya sobrevivido. Creo que esto es para después. Pero para ahora quiero disfrutarlo. A mí me da curiosidad saber cómo entraron. Porque... La alcantarilla estaba asegurada. Y al menos que encontraron una forma de entrar por acá abajo. Supongo que pronto tendremos respuestas. Algo de alcohol. ¿El alcalde? Creo que ahí está. Ahora entiendo por qué no había un curso de viaje rápido acá. ¿Eso se convirtió en el alcalde? Ahí no yo que cambie de arma. Esto es por no ayudarnos. Ay, pensé que era el colto definitivo. Ok, ese era. Bien o la domesticación? Varita mágica. Alto nombre. Ah, por acá es donde yo vine. Ah, por acá es donde yo vine. Ahí viene. Ah. Ahí viene. Ah. Ahí. Ahí. Ah. ¿Es en serio? Creo que se tildó. Está jodiendo. Bien, ahora, 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 ahora. Pero no, ahí le... Bien, ahora, 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 ahora. Estuvo cerca. Bien, eh... Listo, eso no será para chocarnos. De tantos botiquines por matar a ese desgraciado. ¿Qué mierda pasó? Eso me sigue dando curiosidad. ¡Eh, escopeta explosiva! ¡Ay, hijo de...! Desgraciado. ¡Ah, me salió el alma! ¡Ah! Mejor me voy antes que me sigan apareciendo. ¡Otro más! Ok, reparo el arma. Y... Saqueo eso y ya me voy. ¿Qué demonios habrá pasado? Es una curiosidad. No sé. No sé. No sé. No sé. Claro, por acá yo vine, yo. Carajo. Ok, por excepción, usaré el... La pistola contra esos explosivos. A ver, regresemos. Espero que tengamos comida suficiente para todos. Ah, ¿por ahí? Ah, ahí le vi la puerta. ¿Dónde está el bate? Ah, ahí está. Lo tengo más porque, bueno, es más para tirárselo a ellos y ya está. Ah, no, no, me capité. Lo decapité. Me falta uno, pero... Vamos, no, Sheldon. Ah. bien esos no se cuantos esto 4 muertos más, ay dios santo, ya me estoy cansando de matar tantos, ya que hay, esperaba que hubiera tantos, ok, aquí tengo ahí un gordo, y corro, 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 porque ya me cansé de matar. Sé que soy fuerte, pero ya me cansé de matar tantos con mi poder de santo, no, para ver, el arma ya no da más, ok, ya me falta poco para irme, Tenga, hay filoboxeo. Ah, ya me dice que es batería. Y... Ah no Algo de daño Ok, esto tiene que estar más Ay, carajo Carajo, estuvo cerca No vi a el explosivo Más mínimo después ya te morís Vale, volelos esos al tipo Ya, lo que más me gusta es Para algunos personajes De este juego Uy, tiró un project Ah, ahí está Y listo Ya me molestaba que se vomitara tanto El otro es bueno Vomitando Es abajo Ah, como... Ah, eh... Ah, ah, ah... Eh, ya... Ah... 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 Ahí Se me abrió el cos Y ahí me faltan menos para irme ¿Cuántos gordos hay? Pido una cosa, no más Esos gordiflones Otro más Sí Mi gente, libertad De las encantadillas y del otro lado ¿Qué tan lejos estoy de la...? Ah, no, no estoy tan lejos Puedo caer caminando y ya está O corriendo para evitar que me ataquen Ok, llego, hablo con la madre O la hermana era Ay, gracias a Dios, pensé lo peor Y eso no es bueno, ¿verdad? ¿Habéis encontrado las herramientas? Una buena obra Ah, hija de... Muerta, maldita Muchos no compartan nuestra creencia Algunos de estos pecadores han tomado posesión de la estación de la policía La chica, Jin, fue a compartir comida con ellos Joseph fue con ella Y me miedo por las dos de ellos ¿Puedes traerlos de vuelta? Sí, estoy en cuenta Señor, mirad sobre ellos Joseph es un buen hombre Tienes que mirar por ellos Por favor, rápida Ok, necesito un descanso Ya me cansé tanto de matar A ver, ¿dónde están allá? Allá, al frente Ok, esto es lo que va a pasar Por ahora, eso es todo Porque necesito un descanso Matar zombies, mis queridos santos y seguidores Así que, mis queridos Me despido TimmyCraftsman19 Se va Pero sin antes decir que denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Bye